¿A poco no? Ser priista, como priista de los del nuevo PRI, que ahora ya es viejo PRI y que ya están con el que te alcanzo. Pero bueno, imaginen, ser como ellos, vivir en esta filosofía priista, no es como encomendarse a un culto, no es como la santa muerte de la política mexicana. Esto se los digo porque básicamente todo se reduce a, mira, vive la vida loca hasta donde tope, hasta donde sea, hasta quien te tengas que chingar, hasta que llegue el momento en el que, pues esto no es gratis y se te cobre cada favor pedido y se te acabe toda protección otorgada. Y pues mire, a César Duarte ya le llegó el momentito de que no hay santo al cual se encomiende. Oigan, si es un poco como la santa muerte ser priista de estos de adeveras, ¿no? Como mi Borje o como mis dos Duartes, Césarito y Javidú, ¿no? Bueno, ¿a poco ellos no sabían que la robadera tan descarada, tan ruin, andar tan vil, haciendo tal clase de saqueos, de desvíos, de encontrarle los tres pies al presupuesto, pues de manera tan cuantiosa? O sea, ¿ellos creían que no los tenían que torcer por algo tan faramalloso? Bueno, pues parece que no. O parece que pues ya el cinismo los había rebasado. Pues todo porque así tienen que ser las cosas. Vive la vida al límite, yo lo así, como encomendados a una deidad tenebrosa llamada el PRI. Bueno, se le acabó la santa protección a César Duarte, ustedes ya lo saben. Ayer fue detenido en Miami. Y sí, curiosamente, el mismito día en que el presidente López Obrador visitaba a Washington. Pero así son las cosas, los tiempos de la política son perfectos. Y las casualidades, pues a veces, pues a veces parecen milagros. Milagros de la voluntad política, pero milagros al fin. Miren, porque ahora que no habían podido, ahora resulta que después de tanto tiempo de no haber podido dar con Duarte, desde que en 2017 se les peló, de que bien misterioso. Todos sabían que estaba en El Paso, Texas. Después que se movió a Houston, alguno que otro aseguraban que le habían tomado fotos tomando el cafecito, haciendo shopping. Más de uno, incluyendo, por ejemplo, el fifí de Raimundo Riva Palacio, pues decía que desde 2017, 2018 estaba viviendo en Miami. Pero qué sorpresa nos damos ahora de que por alguna razón no habían podido dar con él. Es más, hasta la Interpol le emitió ficha roja en marzo de 2017. Lo buscaban en 190 países y nunca se les ocurrió buscar en estos tres donde todo el mundo decía que ya estaba. Bueno, pues César Duarte ya está detenido, ya está siendo preparado. Cuestión de unas cuantas horas ver cuál es su situación y ver qué tan rápido regresará a este país y en calidad de qué te voy a contar. Pero bueno, César Duarte, recordarán, fue gobernador de Chihuahua en su mandato, pues el estado reportó un desfalco por más de 6 mil millones de pesos, donde además se le acusa de desvíos. Unos desvíos chiquitos, 250 millones de pesos que habrían servido para financiar la campaña priista en 2015, junto con otros gobernadores. A eso se le llamó la Operación Zafiro. Bueno, esas ayuditas que en algún momento, pues como gobernador del PRI eran muy sencillas, parecían hasta tributos. No les parece como dejarle su dádiva, dejarle su cultito ahí a la deidad, a la deidad que les mantenía una protección. Pero miren, ustedes ya saben que en esta clase de ritos, en esta clase de, pues digamos que de sectas políticas, pues no hay salvación eterna. Nada te lo garantiza. Y ahora la Fiscalía General de la República tiene al menos 11 órdenes de aprehensión en contra de uno de los favoritos del nuevo PRI. ¿Qué ahora es viejo PRI? Como ya les dije, en momentos donde de verdad parece que si tú eras cuate, que si tú eras mencionado por Peña Nieto, pues ¿qué crees? Te va a caer el chahuizle, te va a caer la maldición del tlatoani. Peña Nieto, miren, miren por qué. Recordar es vivir. Todos son parte de una generación nueva que ha sido parte de este proceso de renovación del partido. Son jóvenes o actores de la nueva generación política que fue el gobernador de Quintana Roo, Beto Borges, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, César Duarte, gobernador de Chihuahua. Es parte de la maldición de Peña Nieto. Pues miren, ahí están todos ellos entambados. Pero en fin, aquí el asunto es que cómo se nos olvidan las cosas, cómo es bien fácil darle la vuelta a las situaciones y para eso el PRI se sabe recomponer. Miren, esto se los digo porque en un tuit el partido de la Revolucionario Institucional expresó que no serán tapadera de nadie, que no encubrirán a Naiden. ¿Y cómo creen? Pues si nosotros somos, somos los chidos, somos buenas personas, el PRI no va a encubrir a quienes han abusado de su cargo y quienes cayeron en corrupción. Y por ahí dice parte del comunicado que esté tope lo que tope. Eso es lo más importante de todo. Déjenme leérselos de aquí, disculparán. En aquí, aquí en el comunicado que fue publicado vía Twitter, dice si PRIistas cayeron en actos de corrupción al hacerlo, oigan, oigan, han traicionado al gobierno, a sus instituciones y al PRI. Ok, por aquí también dice Alito Moreno, que ustedes lo conocerán mejor como el actual dirigente del PRI o como Amlito Moreno. Bueno, aquí en unos tuits, siempre lo he dicho, el PRI nacional estará del lado de la ley en contra de la corrupción. Tope hasta donde tope, carnal. Si algún priista cayó en actos de corrupción, habrá traicionado al gobierno, a las instituciones y al partido, como ya lo decía también el comunicado. Nunca estaremos, nunca estaremos con quienes han abusado para lograr provechos personales desde la función pública. O sea, caray, a las instituciones habrá que defenderlas y consolidarlas. Ellas no delinquen. Los que delinquen son todos nosotros, los PRIistas. No, algunos PRIistas. Lo hacen los funcionarios, con desvíos y con abusos. Y aquí yo estoy como, bueno, pues qué pinche fácil. Es llegar y decir, bueno, es que el ratero de César Duarte no le vamos a dar ninguna protección a él, a ningún otro. Ya nos pudimos desafanar de él. Qué bueno. Nada más les quiero decir, lo expulsaron del partido hasta el 2019. A otra persona, como Humberto Moreira, lo expulsaron, pero no por todo lo que no se le pudo comprobar por los, por tanta cosa que ha hecho allá en su estado en Coahuila. No, lo expulsaron porque se buscó una candidatura con otro partido. Y así los casos son un chorro. Bueno, se recordarán que José Narro dejó el partido recientemente junto con Ivón Ortega. Estaban buscando ahí como que ganase la dirigencia y tal. ¿Saben por qué dejaron el partido? Pues porque había simulación electorada para elegir a los nuevos representantes. Este PRI, ¿cómo ha cambiado? Pero nada más hay que decirles a los del PRI que es muy sencillo acusarlos, desafanarse, decir que esto no es válido, que no van a seguir los caminos de la ilegalidad. Y cuando no se encargan de que sus candidatos, que terminan siendo los gobernadores que dan al final el desfalco maestro de cada uno de los estados, pues pudieron haber sido revisados por ellos, ¿no? Porque hasta el momento donde ya les encuentran la ratería, ahora sí ya resulta que ya no son nuestros. Pero pues más de una historia están estas habladas de que Javier Duarte le financió campaña a Enrique Peña Nieto, de que parte de la Operación Zafiro con César Duarte involucró meter dinero a la campaña del 2015 de este y de otros estados. Ahí no había protesta, ¿no? Ahí, pues siempre dudaremos, siempre estaremos acordes al principio de la presunción de inocencia. Pero ya cuando cayó, o ya cuando está lejos, ya cuando no hay, pues digamos una forma de retribuir la militancia, vamos a llamarle así, pues ahora sí ya están apestados. ¿No? Entonces pues también un poquito de, qué bueno, es miren, si lo van a hacer de aquí en adelante, vamos a ponerles también a ellos su veladorcita, vamos a darles el buen deseo. Pero, oigan, ¿de dónde viene César Duarte? ¿De dónde viene Roberto Borges? ¿De dónde vienen tantos gobernadores? Los dos Duartes, ¿no? Pero bueno, ahí está. Quedada este comunicado para la anécdota y estas declaraciones de Alito Moreno, como diciendo, bueno, es que el PRI era otro. Pero cambiamos de página, pasó un año, somos casi los mismos, pero ya es otra cosa. En fin, bueno, otro tema que les tengo que hablar respecto a César Duarte, a raíz de la detención de Césidú en Estados Unidos, pues miren, todos de fiesta los periodistas, pero también el pueblo de Chihuahua, porque salieron a celebrar a través de redes sociales. Se dio a conocer que las personas asistieron a la glorieta de la estatua de Pancho Villa, donde se armó la característica carnita asada, muy norteña. Pero, ¿qué creen tú? Celebrando supuestamente que César Duarte ya había sido encarcelado. De repente había gritos, porras, el sí se pudo. Eso, amigo, ver, felicitaban al gobernador Javier Corral, ves que miren ahora cómo están las cosas, por la detención de César. Miren, ahí está el video, vamos a verlo. Aquí pueden apreciar cómo está iniciando esta caravana por este motociclista. Ya hay una cantidad considerable de vehículos, cerca de unos 20 automovilistas, los que están reunidos en este lugar. Van a empezar a dar vueltas alrededor de la glorieta de Pancho Villa. Y todo esto, como les informamos, por la detención del exgobernador César Duarte, están festejando. ¡Vale, parquea, carnal! ¡Si se pudo! 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 ¡Ay! Hay más gente en las manifestaciones del Frena. Pero miren, lo importante es la celebración. El otro asunto es que Javier Corral jura y perjura. El gobernador de Chihuahua jura, perjura que esto no fue un regalo del gobierno de Estados Unidos que se estaban haciendo las investigaciones y que para nada, para nada, pues es un acto de favoritismo. Pues a lo mejor no con él, pues sí, con el gobierno federal. En fin, miren, ahí vieron la celebración de que ya había caído César Duarte. Súper orgánica también. Ya ven que se acostumbra mucho que la gente, pues ya tome el activismo desde su coche. Y miren, esta fue una manera. ¡Ahí está! Díganme ustedes qué opinan de todo este asunto. ¿Qué opinan de la postura priista? A mí me preocupa que pues estos priistas también se están diciendo renovados y de la oposición. A mí el discurso ya me parece lo de menos. Ya me parece que no tendrían por qué andar siquiera hablando de César Duarte. Si no, o sea, como dar por hecho, no vamos a proteger a nadie. Bueno, menos mal, ¿no? En fin.